Ya no vuelven a mis bolsillos Ya no tomaré cerveza como esa noche que me curé Por esa mujer grifona y en una noche me lo vacé Como ella me costó el cuento, yo como curado se lo aguacé Tenía veinte mil pesos y un año justo que trabajé Por esa mujer grifona y en una noche me lo vacé Ya estas mismas las horas que van dos días que me senté En mesa muy bien servido con la chiquilla me va a querer Parando hasta por reírme sin ni un centavo luego quedé Ahora me muero de hambre, me muero de hambre y también de sed Maldita mujer ingrata que fue por ella que me piqué Y ahora sin ni un centavo luego hoy en día me lo quedé Como ella me costó el cuento, yo como curado se lo aguacé Y ahora me muero de hambre, me muero de hambre y también de sed Y ahora me muero de hambre, me muero de hambre y también de sed